Hola, soy José Luz. Bienvenido a un nuevo gameplay para mi canal. Esta vez traigo algo diferente a lo que uso normalmente, que es de Nintendo o de Mario. Esta vez es de Nintendo, pero es de Pokémon. Esta vez va a ser uno de Pokémon Zafiro. Para el Gamebook, en un remunerador. La regla son las siguientes. Tiene un poco de muestra de vida. Se libera. Se captura primero el Pokémon de la ruta. Sin segunda oportunidad. Los items se van a limitar con items por cada vez. Si se acaban los 5 items, se compran de nuevo. El uso del centro Pokémon. El uso del centro Pokémon. El uso de... ¿Inimitado? Si, Inimitado. Lo que pasa en el centro Pokémon, se puede recuperar Pokémon. Eso si, voy a empezar una partida nueva. Bueno, recuerden. Si viene una partida de aquí, que yo ya había probado y estaba haciendo pruebas. Empecemos con la aventura. Hola. Perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Bedulo. Pero todo el mundo me llama Ponsora Bedulo. Esto es lo que llamamos un Pokémon. Un azulín. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Nuestros humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces no nos pasamos bien. Y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y compartimos contra equipos como el nuestro. Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos de donde ganar a los Pokémon. En mi afán por descubrirlo, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? ¿Eres el chico o no el chica? Hagamos un anime, chico. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mei, según un anime latinoamericano. No. Ah, si quieres Mei. Si. Ah, y si. Yo me acuerdo. Tú te acabas de mover a Polo a Villarraise. A mi Polo en la top. Villarraise. Que si. Vale. Escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante. Entra en el mundo Pokémon. Un mundo de ensueño lleno de aventuras girando salidas. Bueno. Ven a verme luego. Te espero en mi laboratorio. Vamos. Villarraise. Mamá. Mei. Ya hemos llegado al cielo. Debe ser ocultado al viajar en el camión de la bolsa. Por todos los modos. Bueno. Esto es Villarraise. Que. Te gusta. Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco. Pero creo que se puede vivir muy a gusto. Eh. Y además tienes tu propio cuarto. Entramos en casa. Mamá. ¿Ves? Mei. Aquí este es muy bonito. Tampoco me da servir su mudanza. Hacer todo el trabajo duro. Y además. Recoge lo que ensucia. Es perfecto. Mei. Ven. Tu cuerpo. Todo está arriba. Ven a verlo. No, cariño. No falta comprar un nuevo reloj. Para que recuerde este día. No olvides ponerlo en hora. Disculpe a mi. Mi modulación. No es muy buena. El reloj está parado. Será mejor ponerlo en hora. Eh. Son las nueve. Veme. Un agradecimiento a todos los que me apoyaron para subir esto. Eh. Que. No me animaba mucho. Pero. Quise hacerlo. Para probar. Que tal. Eh. Quise hacerlo. Esto. En honor a un grupo de. Que. Que soy administrador. En Facebook. Se llama. La Taberna de Marchao. Que hacemos competitivo. En Pokémon. Son y Luna. En Pokémon. Son y Luna. De 6 contra 6. Pero. Vale lo mismo. No lo sé. Voy a dejar el link de este grupo en el. En los comentarios. O en la descripción de este vídeo. Ahí lo verán. Bien. Todo está colocado como debe ser. También. Han acabado con los modanzas de la planta Baja. Este servicio de modanzas Pokémon es de los más eficaces. Oh. Me voy a comprobar. Que tiene todas estas cosas en la mesa. No. 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 Avedul se pasan los días metido en el lado rotatorio, pero a veces sales a investigar sobre el terreno, cuando se va a su casa, digo yo. ¿Y cómo el profesor Avedul? El profesor Avedul ha ido a hacer un trabajo de campo. Vamos, que no está. Déjame que te explique qué es un trabajo de campo. Se trata de estudiar las cosas en su entorno natural, como el campo o la montaña, en vez de en el laboratorio. El profesor no es de los que se quedan pegados en la mesa. Él preferirá salir y experimentar sus cosas. No le basta con leer sobre ellas en un libro. Vamos a ver, ya. Aquí no está, voy a buscarlo. Según lo que recuerdo, está afuera buscando... Es bastante obvio con lo que me dijo el señor de ahí. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Tú eres Mei, y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos de edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venía hasta vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Ahí vamos. Ahí está. Mi Pokémon está curado. Tengo todos los objetos y... Ah, ¿eh, tú? ¿Quién eres tú? Ah, eres Mei. No, te acabas de mudar aquí. ¿Verdad? Y mi padre, el profesor Abedul, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio, ¿cierto? Ya me llamo Bruno. Hola, vecina. Y eso, Mei, no tienes ningún Pokémon. ¿Quiere que atrape una por ti? Ahí va, se me había olvidado. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atraparlo a un Pokémon solvaje. Bueno, pues otro día. Vale. Creo que aquí me dan las zapatillas, ¿no? Oye, no. ¿Has ido a presentarte con el profesor Abedul? No. Con el Abedul no me han ido a presentarte aún. ¿Alguien está excitando por ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. Socorro, ayúdenme. Esa es la Abedul. Oye, si tuvo, ayúdenme por favor. Busque la PokéWall en mi bochina. A ver. Ya elijo uno este. No, no, no. Ya elijo uno. Después elijo otro. Un hijo matrico. Un hijo matrico. Un hijo, que era un canon hijo. Ya. La primera batalla del Luzloc. O sea, veamos como nos va. Eh, lucha. Con un destructoño creo. Ok. O bueno, a lo mejor, a lo mejor le hago a lo mejor. Si, eso me hay que bajar de la defensa. Ok. Yo también quiero bajar la defensa. No tengo mucho gusto. El destructor d'aú. Vamos. Ve, con los bajar defensa fue suficiente. El frío ganó a 15 puntos. He estado en la zona de ayer Vanta, estoy viendo un poco más salvaje cuando me atacó uno, me ha salvado, muchísimas gracias, anda, si eres Mei, este no es un lugar para charla así que vente conmigo a mi laboratorio, a mi laboratorio, las palabras largas no son lo mío, sorry, a mi laboratorio un poco más, ¿vale? Pues, ¿sabes? Pues, sí, Mei, he oído hablar mucho de ti a tu padre, me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglárselas, se nota que por tus buenas corre sangre de tu padre, ah, y muchas gracias por salvarme, querría darte el Pokémon que está antes como área de cimiento, me he recibido Trico, bien, mi primer Pokémon, de... Eh, ya que estamos, ¿por qué no le pones Mote a Trico? Ya, el Mote es obligatorio de ponerle... en el Nudlock, es decir, ponerle Mote, así que me pongo el Mote, y pongo el Mote original, Mote. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencias, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño Bruno está en la ruta 103, estudiando Pokémon. No creo que sea mala idea que vayas a ver a Bruno, ¿qué piensas? Estupendo, Bruno se alegrará mucho de verte. Dile a Bruno que te enseñe de... que de... lo que debe hacer todo el trinador. Vamos a ver. Ah, y me pueden seguir en Facebook como JoséLuxSMM. Voy a dejar el link también de eso, y... Y recuerde que hago batallas 6 contra 6 cygnes en la 3DS, en Pokémon Sol y no nada. Estoy disponible todos los días, así que los espero. Dejo el FC o el... Free Encode en la 3DS, en la descripción del video. Adelante, Mote. Adelante, Mote. Luchemos contra el Cif, que es algo bueno. Tengo un poco de bola, así que tengo que matarme. No se puede huir de los Pokémon. Una rena que voy a poner aquí, no se puede huir. Ay, no, que es una modificación después en el... en el... en el... en las opciones... de... inno a verano. Ya, oita. Trabajando a ver ataque. De ahí voy a dejar la defensa, para que estemos a... mismo nivel. rango me esta dando apelencia. Hay un rango, mas. Trabajando por aquí. Trabajamos un ataque. Eh, que onda este rango. Quiero ponerle emotes de youtuber que sigo yo hace tiempo, así que mira un nombre a ver si lo pillan. Y quiero que me dejen en la caja de comentarios a ver que le ha parecido esto y si tienen alguna sugerencia me la dejan y estará bien recibida, críticas también acepto. Este es mi primer vídeo que estoy grabando así conmigo en la cámara, así que disculpo que estén un poco nerviosos, adaptamos, todas esas cosas, pero en el primer vídeo quedo. Espero que me apoyen y a los que no siguen Pokémon también que me apoyen, que hay varios que se han suscrito solamente por Mario Maker y por Mario aquí en mi canal. Este es mi suerte. El centro Pokémon lo voy a usar siempre que sea necesario. Si me jugo menos loco y el juego ya había jugado antes, no voy a hablar con toda la gente, me voy a ir avanzar rápido nomás. este juego es de los judiantes al 100% así que igual no me acuerdo bien, hace como 10 años voy a hablar con toda la gente así con lo que pueden ser más importantes, los que están dentro de las casas como esto, si los Pokémon que tienes se vuelven más fuertes podrás viajar más lejos cuando los Pokémon luchan van subiendo de nivel y haciéndose más fuertes el juego es caso, a ver que de bueno aquí el juego es caso quiero descansar un ratito así que voy a guardar mi partida la guarda es por fin, vamos a comprar unas cosas aquí que necesitan ítems hola, ¿en qué modo voy a comprar? todavía hay Pokémon así que compramos como dirigen 5 ítems de cada uno 5, ¿no? al tiro otro 5 ¿en tiempo de regresar? 5 ya, vale, esto va a ser un Nuzloc no tan hard solamente va a ser nivel de la dificultad y la dificultad inicial, fácil después va subiendo, dificultad según los Nuzloc que viene subiendo ¿qué me hizo aquí? no, no te muevas, me dice que puedo revisar aquí, acabo de cubrir las huellas de un Pokémon raro espera hasta que termine de hacer mi busquejo, ¿vale? ya, ok cuando empiezo el combate, el que está en la izquierda de la lista sale a luchar primero así que cuando tengas varios Pokémon entre tipo, prueba a cambiar el orden en algunos casos podría darte ventaja hagamos unas opciones que quería hacer aquí aquí, mira rápida, ya eh, tipo, ¿mantener? yo lo he cambiado en el modo cuando dice el partido anterior ya, ¿mantener? si, para no cambiar los Pokémon así es más difícil el juego con cambiar me hacen elegir, se me hace más complicado más fácil me hago uno un poco más complicado ¿sabéis que me sale aquí? un kushiyena adelante muy bien escuchemos bajemos un poco de gente para que no cueste tanto matarnos pero no me hace más rápido, eh si no, va a ser más complicado y... lo tengo un Pokémon para trabarlo así que... en fin, sumamos el nivel... sumamos el nivel mientras absorber ya más o menos te quedas No puedo cruzar ese estrecho porque no tengo un Sorb todavía, mi Pokémon está aportado, debería haber traído una pasión, sí, debería haber, a ver que hay otro, otro Pokémon salvaje, ya no tengo un Pokéball, así que ha subido el nivel a Trico, o Mote, eh, yo creo que son maliciosos, para que no me enganche tanto, ¿verdad?, porque es que, para el Hard, no sé cómo le... ve, ya está bien, estos 6-1 me están bajando mucho el ataque y mira, no le quiere nada, es malicioso, es como el ataque, no tengo otra cosa, ya, creo que voy a poner de gente y hacerme resolver para recuperar energía. Vamos a resolver y listo. Ya, ya ganamos la 6-1. Esta 6-1 es tan... tan bélico. 7 niveles de experiencia y 7 puntos de experiencia, no, ni nivel de todavía no. Aquí está el logro 1. Bien, pues entonces, este es este de aquí y el que vive en la ruta 103. Ah, pero si eres Ah, mi padre te ha regalado un Pokémon. Ah, ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo se entrena. Vamos con una rapidita. Una batalla rapidita. Vamos, chicos. Este es el primer combate oficial. Este es Oscar, porque en el último juego están eligiendo el más débil. No sé cómo tiene ningún ataque tipo de juego, espero. Para que une la defensa. Bien, pero con la defensa me baja el ataque. Bueno, y como si nada, nada. Bueno, vamos. Defensa bajando. Agañas. Ya va a estorber. No me bajó el ataque. Una buena. Así que no voy a tener que hacer el ataque. Destructor. Nooo. No me bajó la defensa. No, no. No voy a estar. No voy a estar la mochila. Ah, quiero que me delite el primero y... Ya puedo beneficiar. No salto. Vale, esto tiene que estar. Tengo que... Atacar primero. Un optocrítico. Ah, destructor. No salve no, porque es importante hay este tipo de juego. Ah, no tengo que ir. Y un pepe. Por si no. 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 Es el de la gasta. La pole va a tener para comprar Pokémon. Y estoy atacando primero. No. No. Perdí el bloque. Ya. Este fue el primer intento. De bloque. Ya. Nada más ya. Dejémoslo aquí. Este fue el primer intento. De bloque. Ya. Nada más ya. Dejémoslo acá. Este fue el primer intento. Era más que nada como para probar la... Ya. Para el segundo intento lo había mejorado. Así que. Los espero. Chao. Y saludos a la taberna de Marcelo este tipo. Adiós. Un beso.